Bueno, pues resulta que el día de ayer aquí les habíamos presentado como lo hicimos antier en nuestro programa de televisión Chisma en Vivo. Que por cierto, hoy véanlo a las 4.300, estuvo buenísimo. Tenemos un especial muy divertido. Exactamente. Déjenme comentarles que habíamos pasado el día de ayer pruebas, pruebas de que Alfredo Adame estaba publicando en sus redes sociales fotografías viejísimas de niños que supuestamente él está apoyando mediante su fundación en Irak, en todos estos países de los niños refugiados. Entonces, quisiera que pongan la fotografía y vean la fecha, ahí está circulada. Sí, Adame no entendió por qué hicimos esto. Que fue el 29 de septiembre y nosotros dijimos que estas fotos no eran de él, porque esas fotos... Vamos a pasar el video porque era un video viejo, que como ustedes ya vieron, lo publicó la asociación en el 2015. ¿Tienen el video, niños? Tenemos el nuevo video. A ver, no, el viejo video que pusimos ayer para que vean, ¿lo tienen o no? No, bueno, lo pueden ver en el programa de ayer. Estás hablando un niño en árabe, les pusimos la traducción y está agradeciendo a otra persona. No sabemos si es la fundación o la benefactora y él lo publica como si fuera reciente. Entonces, Alfredo, aparte de toda la bola de cosas que le escribe aquí al güero, ¿qué te dicen? No, no, de todo, pero está muy enojado y toda la gente de Carlos Trejo me está mandando material súper exclusivo que lo vamos guardando y lo vamos teniendo. Así que mejor que te prepares porque lo que viene es una bomba molotov contra Alfredo Adame. Bueno, pero también tenemos que ser justos porque él en sus redes activó estos videos y hasta puso la fecha comprobándonos que efectivamente él también está involucrado en estos países ayudando a los niños refugiados. Vean cómo está la fecha del día de, ¿cuándo fue? Sí, debe de ser febrero. Ok, en febrero, Alfredo Adame, estos videos de los niños, les dije que taparan, quítenlos por favor, les dije que taparan los ojillos. Bueno, vamos. Aunque está permitido por la fundación, pero queremos respetar las leyes aquí en Estados Unidos. Oye, corrió esta mañana que el Puma Rodríguez, para la gente que nos ve allá en Miami, está la mujer embarazada. Señores, Carolina tiene cincuenta y pico de año. Ay, todavía podría. Yo no creo que ya el Puma ruja mucho. No, como sabes, hay mujeres que se la han quedado embarazada. Una pastillita de Viagra puede ser que le funcione al Puma y haga... Pero yo me comuniqué con Liliana Rodríguez, su hija, que además se burla del Puma todo el tiempo en sus redes sociales. Y vamos a escuchar donde la levanté temprano a Liliana y me dice, se rió de esta situación del padre embarazando a Carolina. Ya lo tienen adelante. Baby, creo que es Genesis. Ya yo creo que se les pasó su cuarto de hora, ya no se puede asegurar nada, pero yo creo que es Genesis la que está esperando babies. O la lógica nos dice. Pero no sabemos absolutamente nada de esta cosa sin pie ni cabeza, my friend. ¿Qué te puedo decir? Estamos igual que tú. Son las hijas del Puma que no tienen ninguna información del Puma. Desde hace años, ¿no? Pero es cristiano. Tiene que perdonar a sus hijas o sus hijas, acercarse a sus hijas antes de morir. Por favor, Puma. Ay, ya lo estás matando. No, pero Puma, por favor, son tus hijas de tu sangre, de la murillo. Bueno, pues como ven, aquí estamos desmintiendo esa situación y que posiblemente si alguien está embarazado de gemelos, podría ser Genesis y Rodríguez. Exacto, no la mamá. Carolina tiene cincuenta y pico de años. Puede ser que tenga posibilidades todavía. No, y decían que gemelos, aparte de todo. Y además gemelos, imagínense que puede ser. Bueno, mientras tanto voy adelantando que en minutos voy a hablar de los cambios en la televisión de Telemundo. Yo no sabía que el hijo de Juan Gabriel, Iván Aguilera, tiene demandado a Telemundo y tiene demandado a Univisión. Esa demanda sigue, atención, porque eso va a explotar en cualquier momento. Y ya se está hablando, Elisa, de que, ¿saben qué? César Conde, el ex marido de Pamela, bueno, siguen casados, ¿no? Se están divorciando con la Conde. Parece que quieren hacer de Telemundo todavía mucho más noticioso. Y se está hablando de, hay muchas quejas que no hay afro latinos en Telemundo. Univisión tiene a La Calderón y a Tony de Andrade, pero no hay ningún afro latino en Telemundo. Y además tienen a Rone Figueroa, que dijo que la presidenta era un simio. Y están hablando de cambiar la imagen de Telemundo. Y se está hablando de que van a votar al 80% de la producción de Un Nuevo Día. No. Y están decidiendo qué hacen. Sí con Rachel, sí a Damari, sí cambian a todos, pero parece que vienen cambios fuertes. Prepárense, sobre todo producción, no queda nadie. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.